El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó España donde reafirmó las relaciones entre ambos países y también habló sobre las nuevas relaciones entre Washington y la Habana. La agencia Reuters tiene los detalles. España pendiente de la formación de un gobierno. La cuestión ha estado muy presente en el encuentro entre Obama y Rajoy. Le he dicho al presidente Obama que yo haré por mi parte todos los esfuerzos que sean necesarios para formar gobierno a la mayor celeridad posible. Ya llevamos mucho tiempo con un gobierno en funciones. De momento esto no ha afectado a la situación de nuestra economía, pero no debemos jugar con fuego. España necesita que se forme un gobierno a la mayor celeridad. Obama espera que pronto haya un gobierno en nuestro país. Él se va de la Casa Blanca, puede que Rajoy se quede en la Moncloa. Nada va a influir en las buenas relaciones entre ambos países. La naturaleza de nuestra relación, los nexos entre Estados Unidos y España, no dependen del partido que esté en el poder. Las relaciones, estoy seguro que serán, porque tienen que serlo, buenas, que se van a mantener como hasta ahora, porque los pueblos y los países están por encima de las personas. Presentes también la crisis y los más recientes datos económicos. Quiero felicitar al presidente del gobierno y al pueblo de España por el progreso de la economía en los últimos años. Ha sido un camino difícil de recorrer, pero muchos de los cambios efectuados están empezando a dar resultados. Y un Rajoy que no ha querido tomar parte en el momento preelectoral que vive Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos será, como siempre, quien diga el pueblo americano. España como aliado político y algo más. España es hermosa, la comida, la cultura, la gente, el clima. Es algo irresistible. A medida que los hijos crecen ya no quieren pasar tiempo contigo, pero decirles, te vamos a llevar a España, es una manera de sobornarlos. Breve encuentro en Torrejón de Ardoz con el resto de líderes políticos. Por separado, con Pedro Sánchez ha hablado lo primero de baloncesto, después del Brexit y las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea. Encantado de haber podido hablar con el presidente de la situación política y de la necesaria cooperación entre España y Estados Unidos. Pablo Iglesias le ha expresado su simpatía por Bernie Sanders, opositor más a la izquierda de Hillary Clinton en las primarias demócratas. Obama se lleva un obsequio, un libro sobre la brigada Lincoln, que luchó en España contra las tropas de Franco. Le he llevado este libro a Obama. Por supuesto, conocía a la brigada Lincoln, que combatió el fascismo en España. También se ha visto con Rivera. Ha sido un placer poder saludar e intercambiar unas palabras con el presidente Obama. Adiós al Air Force One, Obama se lleva un jamón, jamonero y cuchillo para cortarlo incluido. Cortesía de Mariano Rajoy.